El rival, si bien hizo un gran partido, demostró que tampoco es el Paraguay de otros momentos. Era posible. Si nosotros jugamos en el nivel que corresponde jugar, el partido era ganable. Lo que pasa es que nosotros no jugamos en el nivel que esperábamos, esa es la verdad. E insisto, yo me hago responsable.